¡Gracias! ¡Gracias! Cuando estábamos a punto de cerrar un milenio parecía que nos encontrábamos una vez más ante las posturas más divididas en la humanidad el infundado optimismo milenario y el pensamiento apocalíptico aparece de nuevo la revelación de Cristo yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo en todas las ciudades vemos luces suplementos de prensa que nos invitan a comprar cosadas que se convierten en grandes fiestas sin ningún sentido sobrenatural parece que hemos puesto el centro de la Navidad en el consumo y no en la fe que nos convierten y se quedó sin ningún sentido que nos va a hacer con la vida y con la vida y con la vida que nos va a hacer con la vida donde se nos va a hacer ¡Gracias!